¡Dios, cómo duele! Bien, señor Hortaola, parece que su estado de salud es bastante bueno. Dígame, ¿quería verme por algún problema en concreto? Finca Salamanca, buenos días. Buenos días. Verá, le llamo por el anuncio de un piso en alquiler. Sí. ¿Qué tal el baloncesto? Imagínese juntarse con los chicos del barrio en la cancha. El público enloquecido. Recibe su pase de pecho, tira de gancho a canasta y... Buenos días, ¿qué desean? Entonces tenemos un par de botas, una falda... ¿Qué hora es? Las diez en punto. ¿Llegas tarde? ¿Las diez en punto? No puede ser. Me voy corriendo. Adiós. ¿Qué hora es? Las diez en punto. Hola, bienvenidos a Madrid. Mi nombre es Diana y os voy a acompañar en un viaje por la fascinante capital de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hora es? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.